Empezamos, destapa tu anisito, ponle limón y mucho hielo Y ponme esa salsa que dice Tú estás y yo me siento muy quejó Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Ok, a partir de este momento Nos acompaña En Salsa somos Estilo Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras clamándose el cielo Tú estás y yo me siento muy quejó Amado mío Amado mío Yo, de mi piel hay justicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Amado mío El fuego que me acarricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Y Huarico Directamente desde el estado Huarico Busco tu rostro en mi mente Siento tu presencia Mi Dios Busco el perfume que emanas Siento tu presencia Amado mío Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esta paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo, de mi piel hay justicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Yo, de mi piel hay justicia El fuego que me acarricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo, de mi piel hay justicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Yo, de mi piel hay justicia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Tú Sí 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 DJ Pablo El Indetable Ella, ella dice que me quiere Ella, después de ser que me odiar Ella, amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Ella, es verdad, que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos, para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama y quien entiende este amor Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo yo la amo Me gusta mirar la brava, ay a mí Y como me da la espalda y camina Me hace perder el sentido, ay a mí Al ceñirse su vestido me domina Yo no paso un día sin verla, me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos presentado en el suelo A escucharte hablar Y como me va Y me preguntas si he cambiado Mi amor, supieras que el tiempo Ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Tuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Y he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te he pasado mismo que a mí Y tú tampoco has podido sentir Y las cosas que sentía Están tan justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir ¿Cómo me va? No preguntas si he cambiado Si supieras que el tiempo Ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Lo obtuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí De nada más podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Rescata Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo desplazado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte Bajo un muro de silencios No te detengo Puedes estar completamente Bien segura Que con los años El dolor también se cura Y habré ganado Con tu adiós para mi alma La convicción De superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Se nos rompió El amor De tanto usarlo De tanto loco Abrazó Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quemó En las manos Un buen día Se nos rompió El amor De tan grandioso Jamás Puedo existir Tanta belleza Las cosas Tan hermosas Durán poco Jamás Duró una flor Dos primaveras Me alimenté De ti Por mucho tiempo Nos devoramos Vivos Como vieras Jamás Pensamos Nunca En el invierno Pero el invierno Queda Aunque no quiera Una mañana Cris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió El amor De tanto Un saludo Nacimos para estar así El uno con el otro Apareciendo junto a mí Y despertando yo En tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que a la mar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes descapiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche Cada misterio Y a la luna Sus secretos Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor Se perdieron Tío Tío Huarco Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó DJ Pablo Zabraella La noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Amor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Lo mejor en salsa Antes de que pienses Lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas En mi corazón Tal vez tú mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y qué forma añoro Sentir tu calor Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú Qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú Cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí A querer A luchar Con Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Directo al corazón ¿Sabes cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti? Tal vez tú mi amor Querrías regresar Si tuvieras Solo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú Qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú Cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí A querer A luchar Con Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Lo mejor en salsa Pura cremita bebé Al estilo de DJ Pablo El Indetenible Dime tú Cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí A querer A luchar Con Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Team Nunca imaginé Esto terminar así Después de tantos años Compartiendo Tu vida conmigo Nunca imaginé Que tu piel emigre de mí Después de tantas Así que tu desviva Se atojen a un abismo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma Ya a pedazos Sin poder Dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco Soy un tonto Pues no quiero Que esto acabe Quiero comenzar Sin dar marcha atrás No lanzemos al recuerdo Como aquello que logramos Quiero amarte otra vez Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Ya no puedo continuar Sin nego mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo Para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo Ser de aquí Con ella tengo ganas De volver Hacer lo que antes fui Tú Cuarto Si pasan los días Sin ver que no oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Y vengo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Te voy a volver a vivir Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré En las mezclas DJ Pablo El Indetenido Nadie como tú Siente mi mirada Y a ti mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz Para recordar El olor a ti La fragancia de tu cuerpo El olor de tus cabellos Apago la luz Para recordar Que te tengo aquí Pues nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz Para recordar El olor a ti Para imaginar Tu cuerpo Apago la luz Apago la luz Para recordar El olor a ti Porque tu amor Tu amor Me vuelve loco Yo quiero saber De ti Apago la luz Para recordar Que te tengo aquí No hay nadie Como tú Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo El olor a ti